¿Cuáles son los síntomas y las complicaciones de la apendicitis? Existen muchos mitos y circulan muchas historias alrededor de cuáles son las causas de la apendicitis. Hay personas que creen que se produce de manera parecida al flato, es decir, por realizar ejercicio físico justo después de comer, e incluso hay quien piensa que la causa principal es el hecho de comer frutas con muchas semillas. Lo cierto es que la ciencia ya ha comprobado que todas esas teorías son falsas y que la apendicitis es el resultado de la inflamación del apéndice generalmente porque es bloqueado por las heces o incluso por algún tumor. También puede ser provocada por ciertas bacterias que hay alrededor del apéndice. . El apéndice es un órgano de unos 8 centímetros de largo y unos 6 milímetros de diámetro. . Tiene forma de tubito que sobresale del intestino grueso cerca del punto en el que se une con el delgado. Forma parte del sistema linfático y tiene la función de producir y proteger las bacterias bonas que se encuentran nuestro intestino. . Aún así, una persona puede sobrevivir sin apéndice sin ningún problema. . Si no se trata tiempo, la apendicitis puede complicarse e incluso causar la muerte del paciente a causa de la infección y los daños producidos en la cavidad abdominal. . Este es el motivo por el cual es necesario extirpar el apéndice cuando se inflama. Estos son los síntomas del apendicitis. . Por norma general, los pacientes con apendicitis experimentan un dolor bastante fuerte en la zona baja y derecha del abdomen. También pueden sentir pérdida del apetito, vómitos, diarrea, náuseas e incluso décimas de fiebre. . Un apéndice inflamado debe ser extirpado las primeras 24 horas para evitar cualquier complicación. . Hay ocasiones en las que la inflamación y la infección son muy leves y por lo tanto los pacientes solo necesitan tratamiento con antibióticos y dieta blanda, pero no es lo más común. . . Asegúrate de acudir al médico de inmediato si sufres alguno de los síntomas antes mencionados. . . ¿Cómo prevenir la apendicitis? . La apendicitis es muy impredecible, por lo tanto es muy complicado prevenirla. . . De todas formas, una dieta equilibrada y un consumo elevado de fibra puede reducir los riesgos de sufrir esta enfermedad. . . También es importante aumentar el consumo de frutas y verduras. . ¿Qué te han parecido estos consejos? Cuéntanoslo en los comentarios. . . Comparte este artículo con todos tus amigos. .